Vecinos de colonias del Oriente de Progreso reportaron un fuerte olor a gas butano que provenía de la planta abastecedora de una empresa gasera ubicada en la misma zona, lo que generó alarma y miedo por una posible explosión. Los hechos ocurrieron el miércoles alrededor de las 10 de la mañana en la gasera Z, cuando los trabajadores y vecinos de la zona se percataron del fuerte olor, por lo que de inmediato personal de dicha empresa cerró el acceso al público y se dispuso a encontrar la fuente de la fuga. Después de varios minutos de buscar el origen de la fuga, los trabajadores se percataron que provenía de uno de los tanques de almacenamiento principales ubicado al centro de la explanada de la gasera. La fuga logró contenerse y no fue necesaria la intervención de bomberos o protección civil. Sin embargo, la policía municipal acudió al sitio en respuesta a una denuncia ciudadana para asegurarse de que la situación estuviese controlada. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.